Y conseguir un trabajo en un país desconocido es casi una tarea imposible. Muchas mujeres venezolanas que han migrado a nuestro país han encontrado en la prostitución una salida a sus problemas económicos. Con este trabajo mantienen a sus familias y a los hijos que dejaron en su país. Migrar a un país desconocido y donde las oportunidades de trabajo son casi nulas es uno de los problemas más graves que han encontrado los venezolanos que llegan a nuestro país. Aprovechándose de esta situación, muchas mujeres que pasaron por el puente de Rumichaca son captadas por negociantes que buscan a las chicas para que trabajen en el negocio de la prostitución. Y en medio de la necesidad de recursos, algunos toman la dura decisión de aceptar esta propuesta. Así nos lo cuenta Yorimar, quien llegó a Ecuador hace siete meses en búsqueda de nuevas oportunidades, pero su condición de ilegal le ha impedido encontrar un trabajo. Ella se vio obligada a aceptar la propuesta. En Venezuela, ella era parvularia y cursaba los últimos semestres de una especialización en investigaciones policiales, pero ante la crisis se vio obligada a dejar todo y emigrar. Asegura que al inicio fue muy complicado aceptar que se dedicaría a esta profesión, pero que la imperante necesidad de recursos le obligaron a acceder. Tiene tres hijas que se quedaron en su país al cuidado de su madre. Por ellas, hace este sacrificio. Ella dejé a tres niñas hermosísimas. Tuve que dejarlas ya que allá no hay empleo y si consiguió empleo, el suero no le da para vivir. No le alcanzó para comprar un par de zapatos, ni para pagar los estudios, ni comprar una libreta que quiera. Un caso similar es el de Mercedes. Ella, de igual manera, llegó al país y se vio obligada a buscar este trabajo luego de que muchas puertas le fueron cerradas. Es muy difícil de que tú seas una profesional, profesora, licenciada, y que tú al cruzar un país te vuelvas en algo sencillamente feo, que es la prostitución. Asegura que nunca pensó que se dedicaría a esta profesión, que el inicio fue muy complicado, pero que ya se ha acostumbrado a esta vida. La primera vez o las primeras tres veces que hagas quinto, pero después se acostumbra. Que los ingresos son rentables y con el trabajo puede mantener a su familia allá en Venezuela. Cuando tú llegas aquí tú tienes que luchar entre todos tus familiares para salir adelante y para ayudarte. Y es que según ellas son decenas de venezolanas las que han decidido entrar en este negocio que se ha proliferado a nivel nacional. Y con ello también se han registrado nuevos mecanismos de servicio de prostitución. Se habla de los llamados amanecederos o prostíbulos ilegales en viviendas que alargan sus fiestas sin control alguno. En estos lugares es donde ahora la prostitución se ejerce libremente y sin permisos. ¿Cómo y dónde funcionan estos sitios? Les contaremos en el siguiente reportaje. Con imágenes de Omar Flores, informó Javier Gallo.